Ahora está fuera de peligro, pero podría haber muerto. El medicamento que le dio es falso. ¿En dónde lo compró? No compre medicamentos falsos en el tianguis o en el comercio informal. Es muy peligroso. Compre medicamentos solo en farmacias autorizadas. Verifique que todos los medicamentos tengan lote de fabricación, fecha de caducidad, código de barras y que tengan instrucciones en español. Todos contra los productos adulterables. Gracias por ver el video.